¡Suscríbete al canal! Es menos que el Fondo para Desastres Naturales, es decir, el Fonden, y también está el Fondo para Prevenir los Desastres Naturales. Desaparecer ambos es técnicamente demencial, y esto porque estos fondos fueron creados para prevenir y atender las emergencias y los desastres naturales. Entonces, en primer lugar, resulta, por decirlo suavecito, insensato, dejar sin protección a las comunidades más marginadas del país, que son las más vulnerables a los embates de la naturaleza. Dos, México es un país en donde los desastres naturales no son improbables. Esto quiere decir que todos los años tenemos sismos, tenemos inundaciones, tenemos huracanes, tenemos deslaves, tenemos terremotos. Entonces, estos fondos, por decirlo claro, fondean las actividades de emergencia, recuperación y reconstrucción de las comunidades afectadas, proveyéndoles de abrigo, de alimento, de techo, aquellas personas que se han quedado sin absolutamente nada. ¿Me ha oído usted? Nada. Entonces, desaparecer estos fondos los dejaría en el desamparo total. Si desaparecen estos fondos, entonces retrocederíamos décadas en materia de gestión integral de riesgo para el desastre. Es por eso que Protección Civil, tanto federal como estatales, se quedaron con los ojos cuadrados cuando supieron de esta iniciativa. Y finalmente, pues la incongruencia total, ¿no? Morena, pregona que primero los pobres y en la otra mano desaparecen los fondos para ayudar a los más pobres en la situación más desesperada y más complicada. ¿A poco no esto es casi esquizofrénico? Así son las cosas y así se las estamos contando. En corto. ¿Te gustó este video? Pues compártelo. ¿No te gustó? Pues combátelo. Pero no te quedes indiferente. Aquí abajo, cuéntame. ¡Cuéntamelo! ¡Todo!